Karoquinka 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 en lengua Sednam se traduce como la última tierra de los hombres como ustedes saben los Sednam habitaron en el extremo sur del continente americano después de cruzar el estrecho de Bering caminaron miles de kilómetros para llegar al último territorio la isla grande de Tierra del Fuego no saben el estrecho de Magallanes antes que este existiera como es actualmente y que estaba acercado con hielo estaban en estrecha relación con su entorno y esta relación fue la única condición para adaptarse a un clima hostil durante miles de años los alumnos del primero y segundo que ya están en el escenario interpretarán canto, karoquinka y fantasía que es el mismo y dentro de la zona de la zona Nacional Rasturbante el camino por cada Navidad 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 ¡Gracias! 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 Un caluroso aplauso para estos pequeños de primer y segundo año base. Si le gustó el video, dele un me gusta, compártalo en sus redes sociales y suscríbase a mi canal. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.